Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Sobre todo con el auge de internet al menos a nivel de la gran mayoría se ha tenido acceso a distinta información que quizá hasta hace apenas unos años no simplemente era difícil de encontrar sino que era difícil de saber de su existencia al igual sucede con diversos personajes unos curiosos, otros misteriosos que se han dado a conocer, ya digo, al menos a nivel de la mayoría gracias a internet sabemos que hay, bueno, muchos falsos profetas hay muchos falsos gurús, hay muchos falsos místicos hay muchos falsos científicos, hay muchos falsos magos, brujos pero sí que hay un determinado y quizá muy reducido número de personajes que debido, digamos, a las peculiaridades de sucesos relacionados con ellos información que estaba en sus manos ya digo, son muy a tener en cuenta y bueno, nos pueden mostrar quizá esa parte oscura de la realidad uno de estos personajes, ya digo, cuanto menos misteriosos es Francisco Cándido Sabier más conocido como el Chico Sabier bueno, en realidad era, porque murió en el 2002 este personaje, ya digo, es uno de estos profetas uno de estos personajes místicos, espiritistas que han revelado, digamos, información que incluso los científicos a muchos niveles pues, bueno, encuentran inexplicable una de las profecías que hizo este chico Sabier, un brasileño sobre todo un brasileño, era muy conocido y admirado ya digo, murió en el 2002 pero este, bueno, grupo lo llamarlo de alguna manera hizo una profecía en la que estos días que estamos viviendo estos días de julio del 2019 eran el tope, digamos eran los días en los que finalizaba una especie de prueba que la humanidad había sido sometida por decirlo de alguna manera por parte, digamos, de seres no humanos infrahumanos, sobrehumanos unos los llaman ángeles como él mismo llamaba a su ángel Emanuel otros los llaman diablos unos los llaman dioses otros los llaman extraterrestres pero en realidad seres de otros mundos que dejan pruebas de su existencia mediante, digamos el contacto con distintas personas estos personajes ya digo que aunque él llamaba el ángel Emanuel eran como una bueno, son relatados como una especie de extraterrestres en realidad una especie de sociedad cósmica como podríamos ver por ejemplo como la guerra de las galaxias Star Wars y demás o sea esa especie de organización digamos de distintos planetas de distintas galaxias de distintos mundos digamos que une de alguna manera al universo y en los que para digamos entrar en esa sociedad te lo tienes que ganar quizás cada eso cada planeta cada mundo se tiene que ganar su evolución hasta llegar a digamos a tener acceso digamos al contacto con nuestros seres en realidad este chico Javier eso advirtió de que este 19 de julio era la fecha tope para que digamos esos seres digamos sobre humanos por decirlo de alguna manera se darían a conocer a la humanidad y eso como el apocalipsis nos revelarían todos los secretos pero nos lo teníamos que ganar en principio al parecer como ya teníamos digamos una tecnología digamos como la bomba nuclear y la energía nuclear y todo esto nos teníamos que ganar que ya teniendo digamos esa sabiduría esos conocimientos esas tecnologías la humanidad no se autodestruiría a sí misma aunque bueno en parte estamos ahí ahí sí que bueno no ha habido una gran guerra nuclear que eso ha hecho desaparecer a la humanidad prácticamente de la tierra y ese en principio era el requisito por lo que según muchos sobre todo sus seguidores este 19 de julio pues esas entidades ya digo unos los llaman ángeles otros diablos otros se darían a conocer a la humanidad y nos darían eso ciencias tecnologías conocimientos sabiduría nos ayudarían a quizá integrarnos en esa comunidad mucho más avanzada que podríamos ser nosotros la humanidad hay ya digo que muchas falsas profecías y muchos falsos personajes pero este personaje al margen de adivinar muchas de sus profecías de las que de las muchas que hizo la locuesta escribió más de 450 libros de los que en principio decía que él no los escribía los escribía el ángel Emanuel ese contacto digamos extraterrestre extra dimensional extra como le queramos llamar que tenía ese ángel Emanuel le dictaba todos esos libros todas esas profecías y una de ellas era bueno esa que eso estoy contando resulta curioso un año antes de morir este hombre estaba bueno prácticamente muerto los médicos eso le daban horas tenía me parece una neumonía muy grave y curiosamente hubo un suceso que bueno agrandó más si cabe su leyenda por decirlo de alguna manera daros cuenta de que estaba en el hospital ya digo los médicos le daban horas hubo un suceso se grabó como una especie de fantasma un espíritu o sea como podríamos ver en las películas de fantasmas esa sombra un poco luminosa como una pequeña nubecita algo parecido bajaba del cielo e iba directamente a introducirse por la ventana a la habitación de este Francisco Cándido Xavier de este chico Xavier y de estar prácticamente muerto para los médicos instantáneamente se curó o sea los médicos no lo podían creer de estar prácticamente muerto a estar como si nunca hubiera estado enfermo en realidad dijo que ese ángel Emanuel fue el que bueno de alguna manera le dio le regaló un año más de vida quizás para terminar una u otra cosa que tenía en proyecto por decirlo de alguna manera es curioso como ya digo hay desde la antigüedad distintos personajes que cuanto menos nos intrigan porque hay cosas que bueno son inexplicables como podían adivinar por ejemplo el caso de Nostradamus Nostradamus bueno había algunas de esas profecías que era fácil que encajaran con muchos sucesos o muchas historias pero había otras que bueno cuanto menos eran eso inexplicables no es ya digo uno de esos personajes tan conocidos al menos hasta ahora pero sí que eso cuadran sus sus lecturas sus sucesos relacionados con él con muchos otros por ejemplo daros cuenta Edgar Cayce del que ya os hablé por ahí también los descubrimientos y eso las profecías que hizo incluso de descubrimientos que se iban a hacer en los que los encontraba esos conocimientos por decirlo de alguna manera en esos trances en esos sueños en los que contactaba con otro tipo de eso de seres de conciencias pero si nos vamos incluso a personajes como John Dee estrechamente relacionado con Aleister Crowley otro personaje de estos místicos misteriosos que hay muchísimos sucesos y muchas historias prácticamente inexplicables estrechamente relacionado con ese John Dee a pesar de los años de eso los siglos de diferencia de existencias entre unos y otros pero ya digo ese John Dee que también tenía como os dije cuando os hablé de el espejo de Oxidiana el espejo de Tecatlipoca es un nombre un poco este como no lo tienes muy usado ese espejo oscuro en el que podía ver eso el ayer podía ver el futuro podía ver el pasado objetos que nos recuerdan a esa mesa de Salomón que muchas historias revelan que era más o menos igual como una especie de espejo de la verdad un espejo en el que se podía ver cualquier rincón en cualquier momento ¿qué hay de todo esto? personajes que se ponen en contacto con otros seres de otros mundos ¿qué de verdad hay en todo esto? porque son historias que se repiten a lo largo de la historia recordar que casos similares a esto que os estoy diciendo los podemos encontrar incluso por ejemplo en la Biblia en la Biblia aparece el tal Joseph que se pone en contacto mediante sus sueños con su Dios y le es revelada distintas profecías y distintos conocimientos en ese caso pasa más o menos igual hace eso adivina que va a haber una gran hambruna y debido a su profecía pues bueno se almacena víveres por decirlo de alguna manera y es lo que le da su fama y eso su poder por decirlo de alguna manera pero es que en historias mucho más antiguas que las que cuenta la Biblia aparece Zoser un personaje del que os he hablado en distintas ocasiones y que es súper misterioso un personaje que también a través de los sueños o sea es una historia calcada al Joseph de la Biblia pero miles de años antes igual se pone en contacto con eso mediante los sueños con esa divinidad adivina que va a haber una gran hambruna esa divinidad le entrega conocimientos daros cuenta que es Zoser es bueno el supuesto constructor de la pirámide de Zoser que dicen que es la la más antigua por decirlo de alguna manera pero daros cuenta que no es sólo en bueno donde está la pirámide de Zoser no es sólo el secreto o sea en esa zona de esa cara hay innumerables objetos eso como esa lámpara de vendera los aviones de esa cara o sea hay muchísimas cosas que que descuadran la historia oficial y los conocimientos que digamos tenía la humanidad al menos una pequeña parte en la antigüedad y no tan sólo eso sino cómo los obtenían daros cuenta que todo esto de sí les revelaban pero incluso si nos damos cuenta en nuestros días personajes que sus secretos han sido bueno tecnología y ciencia súper avanzada para sus días como Nikola Tesla y María Ossi dos personajes que al parecer tenían eso la misma capacidad de ponerse en contacto digamos con otros seres dicen unos extraterrestres ya os digo unos los llaman extraterrestres otros ángeles otros diablos dioses brujos magos espíritus hay una gran cantidad de nombres a los que se les puede llamar pero lo que sí es cierto es que tanto en la mitología antigua como en la mística y la ciencia de hoy en día hay digamos registros hay todo este tipo de información que bueno nos hace pensar que sí hay otros mundos pero quizá cómo ponerse en contacto con ellos no depende de tener una nave espacial que eso sino eso quizá del poder de la conciencia la conciencia que quizá cambia en bueno de que estamos soñando por ejemplo ya sabéis que os he hablado de todos estos temas los ensoñadores toltecas estos personajes de la antigüedad como José José el emperador amarillo distintos personajes que lograban sus conocimientos distintos personajes a lo largo de la historia que de alguna manera se ponían en contacto con esas leidades esos espíritus incluso mujeres que eran poseídas de una u otra forma sexualmente y daban a luz a hijos de la luz y de la oscuridad hijos semilloses como los quisiéramos llamar o sea hay una cantidad ingente de historias de la antigüedad que nos muestran lo mismo que casos de estos que hoy en día son incomprensibles nos falta poco por saberlo si esta profecía si en esta profecía el chico Xavier acierta como en otras muchas de sus predicciones hizo pero lo que si es cierto que sea esta una eso una profecía acertada o no tanto él como otros personajes a lo largo de toda la historia nos muestran que ya digo quizás hay una forma cercana de ponerse en contacto con otros mundos con otros seres con otras conciencias con otras vidas de la existencia de la realidad quizás invisible como muchos colores lo son para el ojo humano quizás inaudibles como muchos sonidos son para el oído humano quizás intocables como muchas formas de vida microscópicas son imperceptibles para el tacto humano pero ya digo no por ello dejan de ser falsas quizás mundos paralelos que están como las frecuencias todas aquí simplemente hay que eso sintonizar con una u otra para ponerse en contacto con ellas quizás ya digo seres mucho más avanzados que esperan que evolucionemos que a pesar de tener tecnología que puede destruirnos bueno tengamos la capacidad de sujetar esa parte de la tecnología de coger la parte buena del conocimiento porque todo tiene dos caras ya digo que los contactos con el otro lado el mundo de los sueños los ensoñadores estas experiencias psicodélicas que han demostrado distintos científicos con diversos trabajos esa molécula espiritual que nos asoma al mundo mágico de eso de la percepción que podemos tener la pineal que hay detrás de todo esto que formas hay de activar o hacer evolucionar o despertar nuestra conciencia dormida quizás esa conciencia que de ser digamos totalmente acoplada a nuestro ser y perceptible a nuestro ser ya sabéis por decirlo de alguna manera nos haga eso entrar en contacto con la verdadera eso multirealidad por decirlo de alguna manera y bueno muchachos como siempre os digo yo creo que ya hemos echado un ratillo hemos hablado del personaje este unos apuntillos lo hemos relacionado con distintas historias que eso al menos nos hacen pensar que todo esto no son cuentos fantásticos que quizás hay mucho de verdad al menos en muchos casos y en muchos personajes y que bueno también hay que tratar de ver que no es ahora todo lo que reluce no cualquiera que se ponga el banderín de vudú de eso de profeta lo es daros cuenta que la tecnología ayuda a muchos a predecir el futuro por ejemplo en la antigüedad con distintos centros digamos astronómicos que construían aquellos sabios y magos de la antigüedad que perseguían las estrellas que les daba la capacidad de predecir eclipses eso les daba un gran poder de profecía y con ello bueno quizá asignarse el poder de ser esos elegidos por una u otra deidad que les revelaba sus secretos quizá hoy bueno a muchos niveles el conocimiento de muchas personas muchos personajes científicos de cosas que bueno para la gran mayoría son invisibles pues también quizá les haga ser a muchos de ellos esos profetas esos magos esos gurús esos místicos y bueno muchachos ya hemos echado un ratillo bueno entretenido aquí un rato y eso que se os cuento siempre que somos uno que soy otro tú un ratillo un ratillo un ratillo